A Manuel a su retrato le pidió el novio Fidel y se fue en perifollada a retratarse para él Se pintó cuatro lunares, se quitó cofia y mandil y mandó a hacer seis postales, tres de frente y tres perfil Y pensó en dedicatoria pa' Fidel el albañil Clic, 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 el retrato ya salió Clic, 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 señorita se movió Clic, 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 probaremos otra vez Pero afinen la mirada pa' que no salga al revés Y no enseñen los colmillos que parece Lucifer El retrato de Manuela nadie lo reconoció Retocada la viruela su semblante se perdió Parecía una princesita muñequita de Biscuit Con su moño colorado y la manita puesta aquí La mirada de quien dice Ya me ven, pues soy así Clic, 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 el retrato ya salió Clic, 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 el artista se vació Clic, 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 suprimamos el perfil Porque sale la verruga que le crece en la nariz Y se ve recopetona parece una codornil El retrato es pa' tus ojos y el original pa' ti Decía la dedicatoria pa' Fidel el albañil Que la recibió amoroso todo lleno de pasión Y la metió en la cartera que guarda en el pantalón En una bolsa trasera muy cerca del corazón Clic, 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 el retrato ya salió Clic, 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 con sus cuates presumió Clic, 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 hoy se casa Fidelín El retrato de Manuela fue la causa de este fin El retrato es pa' tus ojos y el original pa' ti Clic, clic, clic